Desde Jerusalén, con las principales noticias, este es Patricio Abramson para Infolive TV. El primer ministro, Ruth Olmert, anunció en la reunión de gabinete del domingo que presentará su renuncia al cargo. Olmert dijo que estaba cumpliendo con la promesa formulada al público israelí y que lo hacía de una forma responsable y ordenada. También le deseó éxitos a la nueva líder del partido Kadima, Chipi Livni, en la ardua tarea de formar un nuevo gobierno de coalición. El segundo ministro thank you to all the members al gobierno de la República de la República del gobierno de la República de la República positiva. Mi pareció que no es una decisión positiva y no es una decisión positiva y no es imprimida como algo austral con el corazón. No es un personal, algo diferente, algo diferente. Yo creo que voy a seguir en el camino de la creación, de la autoridad y de la autoridad, como he encontrado a la ciudad de Israel desde el primer momento. Y yo creo que los tiempos que el gobierno de Israel ha llevado a través de diferentes áreas, como las que no se puede hablar, como las que no se puede hablar, y se han presentado en el lugar extraordinario de la historia de la República de Israel, y se han presentado a la voluntad de todos los que se han participado con ellos y que se han participado con ellos. Ninguna cosa en el gobierno, como ustedes saben más, no es un hombre. Yo quiero decir que quiero agradecer a Cipri de mi que ella podrá establecer la mayoridad, como ella quiere, y como ella quiere, y como ella quiere, y las cosas que se han presentado en el primer momento de la decisión de la autoridad. Yo quiero agradecerles a todos los que se han presentado en el gobierno de Israel desde el primer momento. Fuentes diplomáticas internacionales dijeron a la agencia EIPI que los investigadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en su reporte preliminar, no encontraron evidencias de que el sitio bombardeado en Siria en septiembre pasado hubiera albergado un reactor nuclear, al contrario de lo que afirma Estados Unidos. Sin embargo, dijeron, se trata de una prueba preliminar. Por su parte, otros expertos han dicho que como el reactor estaba en construcción, no sería razonable encontrar material radioactivo allí. Sahel difundió el sábado un video en el que muestra cómo frustró un ataque terrorista cerca del asentamiento de Itzhar en la margen occidental. El video muestra a un palestino que se acerca al poblado y en un momento enciende una bomba molotov que llevaba en la mano. El individuo luego fue abatido por tropas israelíes, pero esto no aparece en el video. Los habitantes de Itzhar ocasionaron desmanes días atrás en una aldea palestina luego de que un palestino acuchilló a un niño israelí de nueve años. El ministro de Defensa, Ehud Barak, se reunió el sábado con el líder del partido Likud, Benjamín Netanyahu, en sus oficinas de Tel Aviv, para conversar sobre lo que en la oficina de Barak describieron como los últimos acontecimientos políticos, o sea, el ajustado triunfo de Chip y Livni en las internas de Kadima. Barak busca la formación de un gobierno de unidad que incluya al Likud, mientras que Netanyahu quiere un llamado a elecciones anticipadas. El cruce de Rafa entre la Franja de Gaza e Egipto fue abierto el sábado de forma temporal para permitir que cientos de peregrinos musulmanes salgan del territorio, según afirmaron funcionarios palestinos. Ellos se dirigen a Arabia Saudita para participar de una festividad religiosa. La Franja de Gaza, controlada por Hamas, sufre un bloqueo impuesto tanto por Israel como por Egipto. El gobierno del Cairo ha ligado la reapertura del paso fronterizo con la liberación de Gilad Chalit. Rusia dejó en claro el sábado que se opone a nuevas sanciones de Occidente en contra de Irán por su programa nuclear. Rusia se manifestó opuesta a una cuarta ronda de sanciones en una reunión de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania el viernes en Washington. Mientras que las potencias occidentales creen que Irán está desarrollando armas atómicas, en Moscú afirman que no están convencidos de eso y piden incluir a Irán en un diálogo constructivo. Los invitamos a visitar el nuevo link de InfoLife TV que permite acceder a toda nuestra información. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en InfoLife TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!